Que tal, en el siguiente video vamos a darle un estilo mas definido a nuestra aplicación lo que vamos a hacer va a generar una vista con un poco mas de diseño para esto vamos a generar un nuevo activity en el cual vamos a tener un listado de botones que van a activar los activities que ya teníamos realizados en el siguiente video solamente se va a grabar lo que es la pantalla y como se van realizando los cambios el video va a quedar sin voz a partir de ahora y no se olviden de comentar, darle like y esperar los comentarios y si no están suscritos, suscríbanse y si no están suscritos, suscríbanse Gracias. 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 Gracias.